México y Estados Unidos también oficializaron el programa Sembrando Oportunidades para impulsar el desarrollo en Centroamérica y frenar la inmigración irregular. La solución acordada por ambos países es un programa de becas y formación para que los jóvenes de Honduras, El Salvador y Guatemala encuentren un empleo estable en sus países de origen. Sembrando Oportunidades pretende llegar en este momento a más de 500 mil jóvenes en riesgo en Honduras y es ahí mismo donde arranca el programa en Honduras.